Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos así y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Los frutes solo sienten el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y lo hacemos otro rato Y siempre que se va a regresar a mí Felices los cuatro, no importa el que dirá No importa el que dirá, nos gusta así Y siempre que se va a regresar a mí Felices los cuatro, no importa el que dirá Somos al pará Si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás Si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato